Es una iglesia que con su sede central en Bar del Plata, ya ahora el 5 de junio cumplimos 60 años como institución, con más de 800 iglesias salidas de ese lugar, distribuidas en todo el país, y a su vez seguimos involucrándonos dentro de lo que es la costa, buscando un lugar de donde establecer una nueva iglesia para que dentro de la sociedad también esta institución sirva como un fin de ayuda social y espiritual a la sociedad. ¿Habitualmente toman esta plaza para llevar adelante este tipo de acciones? Habitualmente, sí, nos centralizamos siempre en un lugar para tener un lugar de descentralización. Acá en la Lucila del Mar, por ejemplo, en esta plaza de Bar del Grano, lo hacemos desde los comienzos, después nos fuimos extendiendo hacia Costa Azul y Aguas Verdes. Para hacer este tipo de evangelismo, o sea, es un tipo de evangelismo misionero que llamamos, por el momento, hasta que con el tiempo y el trabajo nos podamos establecer en un lugar específico, adquiriendo quizás un lugar, un lote, un edificio, un edilicio, lo que sea, para establecer una iglesia. ¿Y este espectáculo que presentan aquí, qué impulsa? Esto impulsa lo que se llama tarea de evangelismo, ¿cierto? Presentarnos en sociedad. ¿La iglesia tiene un grupo de actores, clown? Más que actores, somos obreros, que se le dice, ¿no? Y estamos preparados para toda buena obra, como dice la palabra. Bueno, en este caso, bueno, se usa la gracia, el don de cada uno, quienes saben cantar, quienes saben actuar, y a su vez se lleva el mensaje de la palabra de Dios a través de una pequeña obra o una representación. ¿Todos los sábados están aquí en la Lucila? Todos los sábados, estamos haciendo un trabajo ya de hace un año y medio, venimos todos los sábados, siempre los días de lluvia, pero todos los sábados estamos, ya hemos recorrido casa por casa, los hogares, incluso hoy estuvimos teniendo el contacto con el delegado de la Lucila, o sea que estuvimos en una charla muy amena y también nos ofreció trabajar en conjunto, que es eso lo que la institución hace, es trabajar y ponerse a disposición de la sociedad misma, ¿no? Para suplir aquellas necesidades tanto espirituales como necesidades, por ejemplo, como tenemos en Pinamar hace años, un lugar en donde se asiste a las adicciones, en este caso también, por ejemplo, tanto está de moda, por así decirlo, que no es una moda, sino es algo tremendo, que es la violencia de género, y se asiste a las víctimas y también muchas veces al agresor, ¿no? Por último, y para invitar a aquellos que quieran acercarse, ¿dónde y qué días los encuentran aquí en la costa? Aquí todos los sábados a partir de las 11 de la mañana se hace este tipo de actividad con los niños, con los mayores que se acercan a través de sus niños, la Lucila, Costa Azul y Aguas Verdes. O sea, a la tarde es en Costa Azul y Aguas Verdes, o sea, lo vamos distribuyendo en el horario. Pero arrancamos aquí en la Plaza Manuel Grano a las 11 de la mañana.